El inquilino de Palacio no se la acaba, no se la acaba como dijeran en la escuela, no se la acaba. Quería miel y le están picando las abejas. Quería meterse en el lodo y los cochinos lo traen a mordidas. Broso humilla al inquilino de Palacio. Tremenda humillación de Broso. Broso muestra la humillación del ejército al presidente de todos los chairos. Broso muestra la humillación del ejército al presidente de todos los chairos. Con esta imagen el sexenio se acabó, nos dice Broso. Con esta imagen se acabó la alaraca. Se acabó el sexenio, el país destrozado que hay que reconstruir. Eso es lo que nos dice Broso. Escuchemos al gran Broso. Antes que nada, mis chamacos, antes que cualquier otra cosa, mis niños y mis niñas, una foto. Pero no cualquier foto. Es la foto del sexenio. Es la foto de la realidad. ¡Venga la foto! ¡Venga la foto! Esta foto es la prueba de que la vida opera. Esta foto es la prueba de que la ley de gravedad existe y manda. A partir de esta foto, véanla. Véanla bien. Tómense su tiempo. Tomen aire, huacarén, lo que quieran. Pero véanla. ¡Aguanten vara! Véanla. Porque a partir de esta foto, se acabó la transformación. Se acabó la autoridad moral, la superioridad y el no somos iguales. Para propios y extraños, para tirios y troyanos, para quienes ya lo sabían desde hace mucho, para quienes desde el principio nos dimos cuenta y para quienes siguen atrapados en la secta. La imagen de la capitulación del Estado soberano, la capitulación de la política a la bota militar. ¡Eso no aguanta maromas! ¡No hay maromas! ¡Ese qué es lo que pasa! ¡Ese qué! Y tampoco aguanta esdeques. Ni maromas ni esdeques. Con esta imagen, el sexenio se acabó. A partir de esta foto vergonzosa y contundente, ¿quién chingados en su sano juicio podría ofrecer la continuidad de esta mamada histórica? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Esto se acabó! Lo que diga en adelante López Obrador ya es material de tiempo extra. Palabras huecas, estertores, ruido. Pero para los que nos quedamos, se nos viene encima, mis chamacos, la reconstrucción de un país indefenso, un país que paga derecho de piso, un país ensangrentado y fracturado, que va a ser un pedo, claro, monumental, tremendo, inimaginable, niños, cabrón. Pero bueno, de eso se trata la puta vida, de vivirla hasta donde tope y de morirnos orgullosos del intento. Chamacos, México lo vale. ¡Órale!